La 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 Hola Hola ¿Somos Sara? Directo Jajardo estamos en casa Llegaros tu mensaje o después de la señal Gracias ¿Hola? Al final tengo que venir siempre a buscarte Sara Sara Escúchame Sara voy para allá Quédate ahí ¡Cálmate! ¡Sara! 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 Sara Sara no la escucho bien ¿Me escucha? Sara no se retire ¡Sara! 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 ¡Sara!